De salud no van a poder ir a Huancabelica, no van a poder, no los van a dejar en cuero en Huancabelica. ¡Van a dejar que se les va a pasar! ¡Hermanos, conceden la calma! El gobierno les ha propuesto que caminando por la carretera central. Al ver estas imágenes, lo primero que se nos viene a la mente es la palabra éxodo. Decenas de personas caminando hacia un destino, buscando una nueva tierra, o en este caso, volviendo a su antigua tierra, pero sin saber cómo lograrán hacerlo. El estado de emergencia para frenar el avance del coronavirus los ha empujado a una dura encrucijada. El hambre o el riesgo al contagio. Es cuestión de supervivencia. Esta semana, la carretera central se convirtió en una especie de corredor para llegar a casa. La estampa de este numeroso grupo era tan impactante y dolorosa que las personas, conmovidas, les arrojaban botellas con agua desde sus balcones. ¡Chapa, chapa, chapa, chapa! ¡Chapa, chapa, chapa! Nosotros no recibimos bonos, nosotros no tenemos alimento, nada, no tenemos nada, vivimos en Lima, cuarto alquilado, por eso nosotros no tenemos plata, por eso estamos caminando, nosotros no tenemos plata. En las sierras sí vamos a hacer cuarentena, acá hemos hecho cuarentena, lamentablemente ya nos han terminado plata también. Tengo que ir allá sí o sí, porque ya no es vuelta para atrás, ya no tengo que dar, porque ya dejé mis cosas, ya abandoné mi cuarto que estaba viviendo en el Agustino, ya dejé mis cosas, bueno, lo dejé encerrado nada más y tengo que ir a retornar para mi pueblo. Ha recorrido infinidad de veces esta ruta junto con su familia, Lima y Auli, siempre lo habían hecho sobre un bus, pero ahora lo hacen a pie. ¿Qué edad tiene tu bebé? Un año, sí, un añito que tiene mi bebé y está con su madre. ¿Y no quieres estar acá por miedo a qué? Por miedo a que nos contagien nosotros mismos, por ejemplo, yo vivía allá en Lima y a la hora que salía, de todas maneras, quizás un rostro así de casualidad, ya voy a vivir toda mi familia y no quiero que eso pase. Hace cinco días, Gianfranco era un asistente administrativo, ahora es un caminante de la carretera central. Desempleado, sin la posibilidad de generar ingresos para pagar el alquiler, optó por volver a casa en Huancabelica. Unos kilómetros más adelante están los hermanos Morales, futuros profesionales, pero ahora no tienen cómo seguir pagando el cuarto que alquilaban entre los tres. No tengo trabajo, donde quedía en el cuarto, ya no sacarlo ya, y no tengo de dónde comer. Es horrible todo esto. Claro. ¿Qué no tienes? Comida, casa. No tengo comida, casa, plata. ¿Qué nos queda caminar? ¿Esto es todo lo que te queda? Claro, todo lo que me queda. Estaba viviendo en cuarto alquilado y por lo tanto, como te comento, nos ha agotado la economía, todos los ahorros. ¿Y con lo que nos queda hacer es regresar a nuestro pueblo? ¿Por qué? Porque nosotros casi la mayoría somos estudiantes. Él es del instituto y él es de la universidad. ¿Tú qué estudias? Contabilidad. ¿Por qué ya no puedes estar allá? ¿Ya no les alcanza para alquilar? Exacto, para pagar al alquiler. Y la señora también un poco se incomoda todo, ¿no? Y ya no les alcanza para comer, toda esa cuestión, ¿no? Y no estamos beneficiados de ningún apoyo del gobierno, también del trabajador independiente. ¿Qué edad tienes tú? Tengo 20 años. Nunca habíamos visto este escenario tan complejo y tan doloroso, efectivamente, para todos los peruanos, como puede ser ver a población nuestra afectada por este problema sanitario, ¿no? Estas imágenes son muy parecidas a las de la migración venezolana hacia el Perú, aunque ahora se trata de peruanos en extrema pobreza, caminando dentro de su país, retornando a casa, volviendo a sus tierras. En el camino, algunas personas se oponían al pase de estos peruanos por sus localidades. ¡A los carabos acá! ¡A los carabos acá! ¡A los carabos acá! ¡A los carabos acá! ¡A los carabos a esa gente! ¡Va a tu cara! ¡Está sano! ¡Que pasen de frente! ¡Nosotros no le negamos, pero que pasen de frente! Que sigan su camino, que sigan por favor, que sigan para que lleguen a su lugar Podrán haber vivido 5, 10, 15 años en Lima Pero Carlos Ucaray siente que solamente puede proteger y alimentar a su familia en Paucará, su hogar Ayer nos votaron y por eso, así, por eso hemos salido nosotros No tienen ni hogar, no tienen casa Nada, nada, ya acá en Lima no tenemos nada Solamente está en un cuarto alquilado, estábamos La migración interna, sobre todo en el corredor en Lima y en el centro del Perú Es una migración de ida y vuelta, donde alternan periodos acá Muchas veces para estudiar o trabajar y ganar dinero en los meses más productivos Y luego en vacaciones regresan Las mujeres, hombres y niños que caminan lo hacen porque los plazos se han ido alargando Son parte de una población que queda fuera de los parámetros de la ayuda social Que el gobierno está prestando No generan dinero hace un mes y viven del día a día Trabajan como zapateros, cargadores, relojeros Esta semana se rompió la cuerda La emergencia nacional los ha llevado de extrema pobreza a un nivel aún más bajo Pero aún quedan muchos peruanos en las mismas condiciones en las zonas que dejaron En un alejado cerro de Huaycán, en la zona R, vive Don Santos Él es reciclador, ayacuchano de 78 años Su hogar está lleno de botellas, bolsas, desperdicios Nos dice que está así porque él sí cumple con la orden de aislamiento Y por eso no puede vender lo que recicla Con sus ahorritos pudo aguantar la primera y segunda semana Con algunos donativos de sus vecinos, la tercera y la cuarta Ahora, si se extiende otra vez la cuarentena Ya no sabe qué hacer Ah, para comer tengo mi ahorita que yo vendía mi chatarita Es el único Es el único que ahorita tengo Pero ya está acabando también ¿Y cuando se acabe qué vas a comer? Ah, ya pues tendría que irme para mi familia, sí Sí ¿Tú vives solo? Solo Su bastón, un pedazo de escoba reciclado Es lo que lo ayuda a caminar Quiere salir En realidad, necesita salir para vivir Pues si no vende lo que recicla, no podrá comer Yo voy al mercado Con 20 soles ya me traigo cositas para cocinarme Para las semanas, 15 días así ¿20 soles para 15 días? Sí Así me compro Hay cositas que rematan desde el mercado Tal cosita le rematan, ya me traigo esa rematita ¿Y ahí te alcanza para cuántos días? Para pasado mañana Para sábado nomás ¿Qué más tienes? Camote, mi manguito, naranja Camote y mango Ajá, mango Aquí tengo mango Nada más Ahí tienes tu panetón ¿Tu azúcar? Azúcar Sí, pues tengo pe Sí Quizás esta imagen explica por qué los mercados están abarrotados todos los días Pues aquí los refrigeradores solo funcionan como repisas para guardar los abarrotes En medio de su escasez hay algo que a Don Santos nunca le falta Los libros ¿Te gusta leer? Ajá, sí Esos libritos un día Lo que encuentras de reciclaje, ¿no? Ajá Esas son bonitas cosas que tienen, te Mírales Ahí me entretengo ya, te ¿Y qué te gusta leer? ¿Historia del Perú? Ajá, sí Esas cositas Las épocas de los incas Catorce incas que pasaron Todas esas cositas Para entreteniéndonos con ellos Chao Chao, chao No hay que caminar mucho en Huaycán para encontrar familias de extrema pobreza Hay necesidad por donde se mire Irónicamente aquí, mientras más alto se llegue, se es más pobre Los vecinos me apoyan A mí porque yo no trabajo Mi hija es discapacitada Ella también se va a ir a buscar Veniendo caramelitos Así, ella me trae el diario Ella sí me trae el diario Pero ahora como está así, no puede salir Y las vecinas me alcanzan Arroz Las cositas me apoyan Ven acá Zenobia y su hija parecieran ser invisibles Los datos que manejó el gobierno No las incluyen como beneficiarios del bono 380 Ni para las canastas básicas que entrega la municipalidad Cuatro maderas y un techo roto es su hogar Aquí las familias pobres son las que ayudan a las más pobres De la municipalidad no ha venido Nada, todavía una señora me dio papitas, cosas Arrocito así, nada más Me dieron ¿Y a usted le han dado, por ejemplo, el bono de 380? No, no, no me ha tocado bono No, no tengo bono yo ¿Usted aguanta unas semanas más así? No, porque yo no puedo Estoy diciendo por qué se arregla Para ir a buscar trabajo ¿Usted necesita salir? Sí Yo necesito salir a trabajar ¿Y no con qué voy a tener a mi hija también? Pese a la necesidad que viven Zenobia y su hija Son las más disciplinadas en cumplir la orden de aislamiento Pero anhelan que prontamente Las autoridades las dejen salir a vender caramelos A ver si hay un terrenito así, bajito Porque mi hija como camina con muleta, camina Así yo no puedo tener así en alto ¿Ella es tija? Sí, con muleta, tu muleta bonita Ya queremos salir a trabajar para poder tener un ingreso Yo tengo que vender los caramelos ¿Y con eso alcanza para mantener la familia? Sí, ella sale a trabajar Ella me mantiene Luz, su hija, necesita un par de muletas para caminar Y de esa forma puede generar ingresos vendiendo golosinas Una vez que termine la prohibición de salir Sí, nos ha arruinado bastante Sí Pero es un tema además de cuidarnos, ¿no? Sí, es de cuidarnos Pero mucho tiempo ya no Ya son... Se supone que tenía que terminar el 12 Y ahora dicen hasta el 26 Es mucho tiempo ¿De dónde vamos a comer? Quizás esto explica Por qué estas personas decidieron dejarlo todo Cargar sus mochilas Y emprender una caminata De más de una semana Para volver a la tierra que dejaron No, no se puede No, no se puede Si no hay De los pecados de mis hijos Urge revisar los datos Sobre los que trabajan el empadronamiento de ayuda estatal Hay peruanos que teniendo voluntad de obediencia a la ley Se ven obligados por el hambre A salir y buscar supervivencia Las carreteras del país Seguirán llenándose de caminantes Los primeros que decidieron regresar a casa Motivarán que otros repitan esa acción Como ocurrió con este numeroso grupo Ellos buscaban llegar a Tarapoto El protocolo de retorno Ya está avanzado Pero este regreso a casa Dependerá mucho De la gestión entre el gobierno central Y los gobernadores regionales Pues ellos tendrán que garantizar los lugares A donde llegarán estas personas Para hacer la cuarentena Son los caminantes de la carretera central Los invisibles de la sociedad La extrema pobreza Golpeada por la emergencia ¡Suscríbete al canal!